A varios meses de permanecer ausente de la pantalla chica, luego de formar parte del programa, hoy, todo parece indicar que Fernando del Solar regresará a conducir un nuevo proyecto en la televisión mexicana. Según distintos portales aseguran que muy pronto será el mismo conductor quien anuncie que conducirá un matutino en MVS Televisión. En dicho programa, de nueva cuenta, Fer será el conductor estelar, tal y como lo llegó a ser en su momento del programa de TV Azteca. Venga la alegría, y aunque se espera que en los próximos días el conductor informe a su público de la gran noticia, ya se empieza a especular que Fernando salió en malas condiciones tanto de la televisora de San Ángel, como de la de la Jusco. Gracias por ver el video.